Gracias, Coco. Estamos en la Fundación Caldeiro Barcia y ya voy a saludar a la doctora Ana Bianchi y también al doctor Ricardo Allestarán, que es el director del hospital, porque se vienen unas operaciones muy importantes y significativas acá en nuestro país. Así que le voy a preguntar primero al doctor que nos explique de qué se tratan. Bueno, la importancia de esto, para que la gente entienda, ¿no? Estas son, fíjese, mover las piernas. Es algo que a uno ni le da importancia como ver, como despertarse, abrir los ojos y ver, hasta que se lo pierde. No poder mover las piernas le cambia totalmente la vida a una persona. Y hay niños que nacen con un defecto anatómico y no van a poder mover las piernas en toda su vida y no se puede arreglar después que nacen. La única manera es arreglarlo antes. Parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. La corrección del mielo meningo cele, que se hace en la panza de la madre antes que el niño nazca, se está haciendo acá, en un hospital público, de ACE, con la tecnología de punta, con métodos quirúrgicos también de primer nivel en el mundo, la doctora después le va a explicar, y con equipamiento nuestro, con el auspicio de la Fundación Caldero Barcia, pero con técnicos de acá que se están entrenando y con la invalorable ayuda de un equipo de cirujanos brasileños que viene a colaborar. Este fin de semana estuvo el equipo brasileño, operó con nuestros técnicos acá, dos niños operaron, uno nuestro y otro argentino, vino desde Misiones, 14 horas en ómnibus estuvo la señora para operar y se operaron acá. En Uruguay ya se habían operado 10 niños, el equipo brasileño ya operó 180, tiene una experiencia increíble. La verdad, lamentablemente, si nos hubiéramos movido con anticipación, vale la pena que la próxima vez que venga puedan entrevistar, porque son cirujanos jóvenes y que están dando la vuelta al mundo. Había un polaco que está acá, que vino, que está entrenándose, y los técnicos nuestros que están aprendiendo, los brasileños dijeron que estaban encantados, no solamente con los médicos, el neurocirujano, sino también con el equipo de anestesia, con las circulantes. O sea, esto es una maravilla, porque esos niños hace unos años atrás estaban condenados a ser paralíticos toda la vida. Hoy por hoy los podemos solucionar, no solo a los nuestros, sino incluso a los vecinos. Los detalles exactos se los va a dar la doctora, que además integra la Fundación Caldeiro Barcia, que es la que financia la venida de estos cirujanos. Y nosotros estamos orgullosos de que se haga en el Hospital de la Mujer, en un hospital de ACE, y con la mejor tecnología que existe. Doctora, ¿cómo se se va a cabo la operación? Bueno, nosotros, como decía el director, tenemos, ya es la décima cirugía que hicimos. La cirugía es con un equipo de Brasil, que es la doctora Denise Lapa, que es la inventora de esta técnica en el mundo, y que lo ha replicado en todos los países, en Israel, en Hong Kong, países de Europa, Londres, que ha replicado y está formando gente para que se pueda realizar esta corrección inútero. En Uruguay, en Latinoamérica, somos el primer centro, por supuesto, fuera de Brasil. Y entonces apostamos a ser un centro de referencia acá en la región, por eso están viniendo de Argentina, y lo que se hace es, por la paroscopía, como se hace una cirugía laparoscópica, o sea, fetoscopía le llamamos, se introducen unos catéteres que no hacen una cirugía, no hay que abrirle el diente materno, solamente los catéteres por la paroscopía, y allí se extrae el líquido amniótico, y en vez del líquido amniótico, se pone CO2 para poder operar al feto en útero, y se cierra el defecto. Lo que hacemos con este cierre, el defecto, es porque la malformación existe, pero nosotros la estamos cerrando en útero, estamos mejorando la calidad de vida de estos niños, porque la calidad de vida es que no tengamos que derivarlos al nacer, porque hacen hidrocefalias, no hacerles derivaciones, que puedan tener mejor control de los efínteres, que si no también tienen su dificultad, y por supuesto, como decía el director, la movilidad de los miembros inferiores. Y ya tenemos, vemos los niños que ya hemos operado, que ya tienen 6, 7, 8 meses, cómo están moviendo sus piernitas, y realmente da una satisfacción enorme. Y bueno, apostamos a ser el centro de referencia, el equipo de Brasil, que al principio venían con anestesistas. Disculpe, ¿en qué momento se detecta esa patología? Bueno, hoy día apostamos a que se diagnostique lo más precoz posible. El diagnóstico prenatal y la ecografía está permitiendo hacer diagnóstico, sospecha de esto, ya en el primer trimestre de embarazo, cuando se hace el screening. No estamos llegando en Uruguay, no está llegando el mundo, porque no todos los centros tienen la misma capacidad para hacer diagnóstico precoz. Entonces, no es lo mismo si uno lo ve en un hospital que está muy entrenado, o en un consultorio que está muy entrenado, que si lo ven algo que de repente se le pasa desapercibido. Generalmente se está haciendo el diagnóstico en nuestro país cuando se hace la ecografía estructural. Y a veces cuando hacen una previa, 17, 18 semanas, ahí se está haciendo el diagnóstico. Pero ya en el primer trimestre hay marcadores que uno puede ver que la columna esté completa y eso es el diagnóstico prenatal, se ha avanzado mucho y tenemos que seguir profundizando en hacer el diagnóstico de la mayoría de las malformaciones fetales en el primer trimestre de embarazo. Porque ya están hechas, ya están detectadas, o sea que hay que detectarlas precozmente. Y bueno, como te decía, la doctora Lapa que hizo esta técnica nos apoya a todo este equipo porque fuimos compañeras en el King's College muchos años en medicina fetal, entrenándonos allí. Y ellos vienen con nosotros aquí, la verdad, honorariamente. Nosotros pagamos nada más que el traslado, la Fundación Albrez Caldeiro le paga los traslados, pero para ayudarnos a formar nuestro equipo aquí en Montevideo, Uruguay. Centro Hospitalario Pereira Rosel, lo cual es para nosotros fantástico, para nuestras madres, nuestros bebés, poder ir mejorando esta calidad de vida de ellos. ¿Cuándo van a ser las operaciones? Bueno, ya estas las hicimos recién ahora, ahora los próximos casos que aparezcan, ya que estén diagnosticados, es un equipo multidisciplinario nuestro, la Unidad de Medicina Prenatal del Hospital Pereira Rosel, el Centro de Fetología Clínica, que lo llamamos así, un grupo de fetología clínica Álvarez Caldeiro Barcia, donde en honor a nuestro maestro, a nuestro profesor Caldeiro Barcia, que fue realmente el pionero en lo que es la medicina prenatal en el mundo, primer presidente de FIGO, no siendo, habiendo sido obstetra. O sea, todos esos honores tiene la medicina nuestra, y tenemos que hacerle honor a todo esto. Y bueno, todo un equipo multidisciplinario, anestesistas, instrumentistas, la enfermería, todos tienen la misma importancia para nosotros y trabajar en equipo. Todos en equipo, viendo cómo se funciona, qué se necesita, y realmente se funciona así. Estamos creando un equipo de médicos uruguayos muy entrenados, también forman parte de las cáteras de ginecología, en todo el grupo que trabaja con nosotros en medicina prenatal. Y bueno, desarrollando así, nuestra intención es la especialidad de fetología clínica. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que se entendió clarísimo de qué se trata todo esto y la importancia que tiene. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tratar de difundir todo esto, porque realmente es un esfuerzo enorme que se está realizando para poder coordinar, operar un domingo como operamos, porque era realmente el día que se podía operar, el lunes también, y todo el personal, todo el mundo dispuesto, trabajando en todo esto. Realmente es enorme el esfuerzo que se hace. Pero bueno, estamos muy satisfechos de poder crear en Uruguay un centro de cirugía fetal. Y bueno, vamos por más, porque hacemos ya cirugía de gemelares, esas ya las hacemos solitos. Pero vamos a ir por más, porque todas las malformaciones fetales que podemos diagnosticar en útero, que le podemos ofrecer mejor calidad de vida, vamos a ir avanzando. Nosotros les agradecemos a ustedes, y sobre todo, yo hace muy poquito, yo hace dos meses que estoy acá, en la dirección del hospital, y me he encontrado con un montón de cosas maravillosas, entre ellas esta, y hay otras. Y está bueno que los uruguayos sepan la calidad de la medicina que se brinda en un hospital público como es este. Sobre todo para los niños y para las madres. Muchas gracias por estar. Estamos muy acostumbrados, además, que los uruguayos van a operarse a Argentina. Ahora acá los argentinos están viniendo a Uruguay. La única operación esta que vienen argentinos, brasileños, incluso brasileños, haces acá en Uruguay, en este hospital. También vienen por trasplante de médula, por un montón de cosas más que se hacen en un hospital de ACE. Eso es lo que les llamaba la atención a los brasileños, porque ellos decían, nosotros estamos en el sector privado y no logramos entrar en el público. Y acá tenemos la punta tecnológica y técnica, y los mejores técnicos en el público. Y además que la Fundación compró todo el equipamiento, fetoscopía, todo el instrumental. Todo el equipamiento, claro. Como si fuera de primer mundo, ¿no? O sea, todo lo que se necesita para este tipo de cirugías. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, nosotros nos despedimos desde acá, desde la Fundación Caldeiro Barcia. Gracias, Nadia. Nadia, maravilloso. La agradecida tenemos que ser todos nosotros, ¿no? Realmente un trabajo maravilloso, admiración total. Es increíble que puedan hacer, lograr ese tipo de operación con efecto en la panza de la madre. Qué maravilla, qué maravilla. Pausa.